¿Se escucha bien atrás? Bueno, para los que no me conocen, yo soy Carlos Míber, soy naturopata Lo que quiero a continuación, que ella es naturopata, que mucha gente desconoce lo que es Un naturopata podría definirse como un educador para la salud y una especie de médico naturista Donde se aprende el arte y la ciencia de vivir sano y recuperar la salud por métodos absolutamente naturales Cuando digo arte y ciencia, no es una frase para impresionar Créanme que todo lo que tiene que ver hoy con la naturaleza o con la naturopatía está muy bien fundamentada científicamente Y lo mejor de todo, existen hoy impresionante cantidad de estudios provenientes de la propia medicina oficial Están avalando lo que la medicina natural a lo largo de miles de años venía sosteniendo Cómo los elementos naturales, las plantas medicinales, el agua, la tierra y sobre todo la alimentación Fue un papel preponderante, no solo para el mantenimiento, sino para la recuperación de la salud En un mundo donde hoy lo normal para la mayoría de la gente le han hecho creer que lo normal es estar enfermo Cuando la realidad es precisamente lo contrario Lo normal es estar sano Pero para estar sano hay que aprender cuáles son las reglas del fuego A ver, se habla mucho de salud ¿Qué es la salud? ¿Cómo se mantiene la salud? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hoy es normal que una persona promedio, 40 años Haya tenido todo tipo de transtornos, sobre todo cardiológicos? ¿Sí? Enfermedades Se están diezmando la salud de la sociedad moderna Por ejemplo, en tema del cáncer Que hoy es tan común de escuchar que un familiar, un conocido Nos van a operar, le van a equipar un tumor, etc. 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 Yo no sé si ustedes saben que hace unos meses En fin, en el año pasado, tuvimos la suerte de que una editorial de acá, de Argentina Haya publicado el libro de China Salud Un libro que cuenta lo que fue el estudio de China Salud Me gustaría saber, de los que están acá, por ejemplo ¿Cuántos saben que existe este libro? ¿Por qué hago mención al libro? Porque el estudio, el estudio China Salud Es el estudio más grande que se ha hecho en relación al tema de los alimentos Con el cuidado y la recuperación de la salud El doctor Colin Campbell, que fue el director del estudio Un hombre que actualmente debe estar alrededor de unos 90 años o más Él cuenta que es un estudio que se hizo en la década del 80 Estudiando las costumbres alimentarias de la China rural Y evaluando los resultados de la alimentación Entre la alimentación de la China rural y la occidental, sobre todo de Estados Unidos Y este hombre cuenta que él se crió, básicamente, de acuerdo a las costumbres norteamericanas Él nació en una granja, los cuales eran granjeros, donde creció pensando que los lápidos y la carne eran indispensables Y él se lamentaban a los alumnos vegetarianos Y él se lamentaba a los alumnos vegetarianos, como cuentan en el libro, donde decían pobrecito Cuando terminó el estudio, este hombre se hizo completamente vegano Y explica, rotunda y tajantemente, como los alimentos son la principal causa De la enfermedad, prácticamente la mayoría de las enfermedades que hoy están diezmando las sociedades modernas Ahí tuvo una descripción de las principales enfermedades Y cómo, cómo, determinados alimentos son la causa principal de este deterioro Entre ellos, básicamente, la proteína animal Habla mucho de la castellita de la leche Pero también, hoy no voy a tocar el tema de la leche Si no, vamos a tocar el tema de la carne Por el día que se conmemora Y esto que él dice, es algo que él hace Las grandes civilizaciones de la historia Las grandes tradiciones médicas Ya lo venían sosteniendo en los últimos años La medicina oficial siempre venía exigiendo las pruebas De acuerdo a la ortodoxia científica para demostrar estos hechos Bueno, este estudio, este estudio posibilizó una gran cantidad de información A través de las evaluaciones que se ha hecho Y hoy demuestra, tajantemente, como el autor Dice en la contratapa del libro Afirma, resulta que estas enfermedades Hoy se pueden curar Y la curación tiene tres nombres Desayuno, almuerzo y cena Yo estaba escuchando el comentario Previo Ahí está, ahí está A esta charla Yo particularmente hace 23 años Que me hice vegetariano y turista Y hace 15 años que ejerzo como natural En el artículo que va a salir En el próximo número de la revista El Vegetariano, el cual yo escribo Cuento un poco la historia De cómo en estos 23 años He notado un gran progreso Un gran interés por parte de la gente Hacia estos temas Y lo que rescato en esa nota Vio merced a las nuevas generaciones De chicos y hijas Que como La revolución de la cuchara Y tantos otros grupos Que están siguiendo La filosofía vegana o vegetariana Y por principios Ya no por problemas de salud Porque Dentro de la medicina naturista Siempre fue tradición Que el gran colectivo de gente Que acudía a la consulta Era gente Y esta en muchos casos Gente con graves problemas de salud Hoy hay otra rama Que la rama De todos estos movimientos nuevos Están de alguna manera Educando A mi padre Que son veganos Que educan a sus chicos en forma vegana Yo particularmente tengo un chico De 7 años Que él sigue Este tipo de alimentación Y esto tiene un efecto dominó Porque Este interés De las nuevas generaciones Hace también, por ejemplo Que dentro de sus propios grupos familiares La gente Empieza a decir Bueno, ¿qué pasa acá? Y muchos han probado Y me han contado historias De padres Familiares Que han cambiado la dieta Y que se han empezado a sentir mejor Y eso es como que Se produce un efecto dominó Que cada vez más gente se entera de todo esto Y hoy Como dijo alguien acá Que es muy normal O sea Antes cuando yo empecé Estos negocios No existían Y hoy Tenemos una variedad De lugares Como variedad de comer Yo vivo y atiendo en la zona de Almagro Les puedo asegurar Estos diferentes Los vegetales vegetarianos Puedes asegurar Que en cada cuadra Hay una necesidad vegetariana Entonces Hoy hablar De vegetarianismo Y de veganismo No resuelta Tan loco ¿Si? Como hace Varios años atrás Que Con respecto Al tema de salud Que es el tema Que me toca hablar Es una de las tantas ramas Uno de los tantos caminos Que una persona Puede Tomar Como motivo Para hacerse vegetariana Existen otras Ecológicas Éticas Deliciosas A mí me toca hablar un poco Del tema de salud Todavía hoy Sigue habiendo Por parte De la mayoría De la gente Que les conoce esto Sigue persistiendo Los grandes mitos En relación A la alimentación Vegetariana Y el hombre Sacase el hierro Y el hombre Sacase el calcio ¿Qué pasa Con las proteínas? ¿Y qué falta Con la vitamina B12? ¿Y sin carne No se puede vivir? Y bueno Todas esas series De prejuicios Que no tienen ningún tipo De fundamento Sino que están basados En suposiciones En creencias tradicionales En creencias tradicionales Un ejemplo que suelo dar En las charlas Es muy común Que la gente Que está preocupada Porque alguien de la familia Decidió hacerse vegetariano Suele decirle Sí, pero la carne Si comes carne Si comes carne Te pones fuerte Como un toro Sí Y uno le responde Sí, pero el toro es vegetariano Y entonces Aparecen muchos mitos Que se van cayendo A través de la práctica Sobre todo El hecho de que Sin carne No se puede vivir Yo les puedo asegurar Que se puede vivir Y muy Pero muy bien Viviendo sin carne Y nada De esos mitos Se cumplen Siempre y cuando La persona Haga una dieta Vegetariana Correcta Porque lo que siempre digo La primera división Que hay que hacer Es tener claro El concepto De qué quiere decir Ser vegetariano La palabra vegetariano Viene del latín Vegetus Que significa Hombre fuerte Y saludable Por lo tanto Ser vegetariano No es sinónimo De alguien Que no consume carne Porque si yo Lo único que hago En mi dieta Es apartar La carne Y no tomo en cuenta Los otros alimentos Que voy a consumir Puedo llegar a tener problemas Es muy común A mí me pasó cuando Cuando Empecé A visitar Dentro del Movimiento Vegetariano Uno no va Por la calle Con una remera Soy vegetariano Ahí se espera Hasta que de repente Tenemos Una invitación En el momento En el momento De la comida Y es muy común Que cuando uno Empiece a comer Y diga No, yo soy vegetariano No como carne Una de las primeras Preguntas Que suelen hacer Algunos Y por qué Vos no comes carne Y una de las respuestas Muy usuales ¿Sí? Que suelen hacer Los vegetarianos Más sanas Y entonces Estoy dejando la puerta abierta Para que la gente Si le interesa Se inicie un diario Y cuáles son Esas opciones Más sanas Y cuáles son En los pobres Y la problemática ¿No es una de las primeras preguntas? Hasta que la persona Descubre Que existe Un mundo Inmenso De posibilidades Que no hay otra Por ejemplo Partamos de la base De que más Del 90% De la alimentación Para el ser humano Proviene Del reino vegetal Más del 90% De la alimentación Proviene Del reino vegetal Menos de 10% son proteínas animales, y sin embargo, la inmensa mayoría de la población utiliza menos de ese 10% para nutrir y desconocer toda la variedad de productos a los que uno puede acceder. Y nosotros, si cualquiera de ustedes visita páginas de internet, se va a encontrar con un montón de recetas, fotos, en los guiones, en las entrevistas sobre alimentación y recetas vegetarias, donde se muestran platos, prácticamente algunos artísticos, cuya misión es demostrar a la gente que los que no comemos tarde, no nos alimentamos hasta la hora y en el lugar. Existen una variedad de productos, muy significativos, muy saludables, y sobre todo, la mayoría de estos productos, guardan o nos ofrecen propiedades terapéuticas para la sanación y para la abundación de problemas de salud. Ojalá que estos eventos se repitan más a diario, que esto sea más común, necesitamos que más gente siga interesándose de lo que es realmente ser vegetariano, que se puede vivir mucho mejor y mucho más saludable, sin tener que comer animales, sin sacrificar animales, más toda la cadena de destrucción que se produce a partir de comer animales. Y sobre todo este ejemplo, que es decir, que otros tiempos maldientes, sin medicina natural, sin también viveros, sin tener que comer animales, sin saludables. Y entonces, ahí es cuando aprendemos, además, el tema de la alimentación, otros factores que son los que van a hacer que la vida pueda ser vivida en forma armoniosa, sin dolor, sin sufrimiento. Y entonces, algo que lamentablemente mucha gente no lo ve de esa forma o no lo vive de esa forma. No es cierto que estemos preparados para las enfermedades. No es cierto que estamos preparados para sufrir. Lo que pasa es que hay interés creados, esta información no la divulgan. Pero los hechos, los hechos están demostrando que cada vez hay gente, no solamente está intentada como forma de prevención, sino que muchos se siguen acercando para tratar de encontrar solución a los problemas crónicos que son cuando no son relacionados en la forma tradicional. La idea, después de esta introducción, es que bueno, tratar de evacuar todas las dudas posibles. Me gustaría que todos que tengan dudas, pregunten, vamos a tratar de vacunar todo lo que pueda. Para que esto sea más ameno, esto es estar acá al frente, hablando, pero no les escuchen, no sé la incógnita, no reconozco qué estarán sentadas. Bueno, los invito a que formulen todo tipo de preguntas. Sí, yo quería saber, porque yo hace un año que había algo que me había visto vegetariana y, bueno, quería saber si, para mí, como sufrirme, como toda mi familia me dice, te vas a volver a nero, y qué sé yo, ¿puedo saber si se lento, me dijeron que si es niña, se dice que se levanta un poste, no le entra un poste, no le entra un poste. El tema de la niña, parece paradójico, te voy a contestar como profesional. Mucha gente que recubre a los, por ejemplo, a las monodietas o a los vacíos, termina sobre el tema de la niña. ¿Por qué? Porque eso es el concepto que se maneja en la medicina nacional. Cuando un cuerpo está intoxicado, cargado, en cocina, el cuerpo se hace, no se está capacitado como para absorber los nutrientes. Entonces, no es, la mayoría de las veces, no es un problema de falta de nutrientes, es un problema de cómo no voy a absorberlo. ¿Y por qué no lo voy a absorberlo? Porque está sucio. Entonces, una persona que le viene de una alimentación convencional, que arrastra y que da su demás calor, lo primero que tiene que hacer es limpiarlo. Es como quitar una pared. Bueno, yo desde que cambié a la alimentación, nunca más sobre personas de hígado, yo sobre el cerebro, el día con la infección, con la sangre de hígado, nunca más, la verdad, gracias a mí, nunca más. Este es el caso más común. Obviamente está el otro caso, como dije, que no come carne, come todo el cocido. Yo puedo comer papas fritas, puedo comer azúcar, puedo comer prácticamente nada de cúrdo, porque los mismos vegetales que tienen hierro, hojas verdes, tienen también una importante dosis de vitamina C. Porque la vitamina C les ayuda a absorber lo que se dice hierro no-hérico. O sea, yo la espinaca la pongo cruda. Sí, los animales como comer. Los animales en su vida naturales cocina los alimentos, se los ponen crudos. ¿Pero no estaría mal por ahí, de pronto, miro, que hago la espirulina? Sí. Sí, hay muchos alimentos. Es figurina, es amarga, es fría, es la quinoa, es toda la idea de hojas verdes, las hojas integrales. Y después es el tema de cómo combinarlos. Combinarlos adecuadamente para que el grupo los pueda absorber. Este es otro tema. No, 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 no. Tengo una niña desde que nací, pero nacen por falta de cantidad. No, 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 no. Tengo una niña desde que nací, pero nacen por falta de cantidad. No, 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 no. Tengo más difíciles de lo normales. ¿Nenía microcidio? Sí, pero vos vas a ser médico y qué te vas a hacer ir a charles, charles. Pero si te comidas, cinco te voy a buscar el carro. ¿Nunca lo viste? Nunca, no sé, te sigas que siempre te voy a dejar pescada, el pollo, como que naturalmente... ¿Cuánto haces que sos vegetariana? Sí, más o menos un año. ¿Me ganas todavía? Bueno, no, sí, la respuesta más usual que te da el médico es que... ¿Por qué te explico entonces por qué existe una sociedad de lucha contra la anemia en un país que son todos carnívoros? ¿Por qué el índice entre pacientes con anemia, el porcentaje, es prácticamente el mismo entre vegetarianos y carnívoros? O sea, hay muchas causas de anemia. Hay muchas, hay una serie de... Una que son fisiológicas y otra que son patológicas. Pero sin embargo, las patológicas tienen que ver, que dan mucho más en personas carnívoras que en las personas vegetarianas. Además, lo que no se dice es que el exceso de hierro del hipogénico que está en las cargos produce una acumulación de radicales libres y de organismos que puede ocasionar, entre otros, entre las graves afecciones que puede producir, que dan las cardiopatías y cáncer. Que los vegetales tengan, se dice que el hierro de los vegetales se absorbe con más dificultad. No es así, se absorbe más lentamente, justamente como medio de defensa para que el organismo no acumule hierro. Porque cuando hay un exceso de hierro, que es la acumulación de hierro en el organismo, existe solamente dos formas de eliminarlo. Porque la acción, o a través de la acción de sangre, no saldría. Entonces, que los vegetales regulen la absorción de hierro en el organismo, simplemente es una medida de defensa del organismo, para que no haya esa acumulación de hierro. No es así, de hecho, lo que pasa es que hay muchos chicos que prácticamente se querían, en los primeros meses o años de vida, a base de leche. La leche prácticamente, cabece de hierro. Y además, se sabe, los médicos de familia saben que el exceso de líneas de vaca, puede producir un estado de irritación, llegan a producir un sangrado a nivel de los intestinos, donde prevén se puede perder sangre en la leche. Se llama sangre oculta en materia de clave. Sí, el tipo de... bueno, mirá, vos tocás uno de los temas clave. El tema del hipotiroidismo se está convirtiendo en pandemia. Hay una leal cantidad de personas que se está convirtiendo en una pandemia. El hipotiroidismo. El hipotiroidismo. ¿Por qué? Porque, primero, voy a dar una breve explicación de cuál es la función de la glándula tiroides. La glándula tiroides es la llave maestra que regula el metabolismo. Es la que regula también la energía que el cuerpo necesita para cumplir sus funciones. Detrás de toda enfermedad crónica, detrás de toda enfermedad crónica, existe un estado subclínico de hipotiroidismo. Hace poco acudí a una charla que me hizo acá en el ensayo. Hace una presentación del método Gerson. ¿Conocen lo que es el método Gerson? El método Gerson, dentro del protocolo, es estabilizar, primero, la función del astiroide. Porque, a partir de que el astiroide no funciona correctamente, todos los procesos fisiológicos del organismo se van a desarrollar con lentitud. Es como si en la casa, en la casa de cada uno de nosotros, en vez de tener 220 de corriente en coma, tenemos 200 o 180. Porque una de las funciones del astiroide es estimular la formación de energía a través de las metropondias celulares. Casualmente, la alimentación también tiene mucho que ver con el tema del hipotiroidismo. Por ejemplo, por ejemplo, el consumo de carne, ¿sí? Saben que la carne, cuando el animal lo matan, lo asesinan, ¿sí? Automáticamente comienza un proceso de confección y de generación de toxinas, ¿sí? Muchos animales son portadores de parásitos. Y los parásitos es una de las causas que pueden dar lugar al hipotiroidismo. Los parásitos pueden llegar por vida sanguínea a cualquier parte del cuerpo y alimentarse de lo que nosotros ingerimos. Y cuando faltan los dientes, cuando esa carencia se hace bastante notoria, órganos o sistemas del cuerpo pueden fallar, no por falta de amor, que los aportes están, pero también los parásitos. Y los parásitos es una de las causas más habituales del hipotiroidismo. Entonces, cuando a la persona le dan levotiroxina, que es diodo, ¿sí? Para las tiroides, están obviando ese tema. Además, el diodo no solamente se necesita para las tiroides. Sobre todo en la mujer, el diodo se necesita para varios órganos más. O sea, que la levotiroxina que uno esté tomando, le soluciona el problema de las tiroides, pero no el problema del resto del cuerpo. La primera regla para recuperar la salud es dejar de alimentar la enfermedad. Y uno de los principales elementos que alimentan la enfermedad son las proteínas animales. La primera regla. Cuando se trata de problemas importantes, la moderación no sirve. Porque no hay tiempo. Entonces, las proteínas animales son las primeras que hay que reducir al máximo o directamente eliminarlas. Si no, es como que el problema, seguimos alimentando el problema. Y los parásitos dan lugar a una lista interminable de problemas que la mayoría de la gente les conoce y lamentablemente muchos profesionales oficiales también. ¿Y de dónde vienen los parásitos? Los vegetales, ¿quieren parásitos? Se recomienda mucho la carne del cerdo, porque se dice que es una carne que tiene poca cantidad de grasa. Hablamos de los parásitos. Cuando el cerdo es el principal animal que más parásitos desarrolla. El cambio menos grasa por más parásitos. Se llamó la atención la explicación que hizo con respecto al... que es un método de defensa del organismo con la asistencia de hierro. Ahora pienso, ¿qué opinan con respecto a las recomendaciones que hay con respecto al hierro? ¿Están subestimadas? Sí, claro que están subestimadas. Volviendo al tema del libro. Hay un capítulo que se llama Las lecciones desde China. Y una de las lecciones que este autor destaca es, ¿cómo llamarlo? La prepotencia científica del profesional occidental. Porque todos los métodos, a ver, todas las evaluaciones, todos los principios vitales que se tomaron como parámetros para determinar si una persona está sana o no. Se hicieron con occidentales. Parecía que los orientales no existían. Y a partir de los datos recogidos se dieron cuenta de que muchos de los valores que se toman como parámetros están por encima de lo que realmente el cuerpo necesita. Si tomamos como medida a un occidental típico, vamos a encontrar que muchos de los parámetros vitales de los, de estos chinos, ¿sí? que fueron parte del estudio, son más bajos. Pero si tomamos como referencia a los vegetarianos o a los veganos, resulta que los occidentales están más altos. Y entonces, ¿quién tiene la razón? La razón te la da el funcionamiento del cuerpo. ¿Cómo lentamente va a recuperar su función? Por ejemplo, el tema del cáncer. Me voy a salir un poquito del tema del cáncer. En verdad, tiene que ver. Porque, por ejemplo, se recomienda que una persona debe ingerir mil miligramos de calcio por día. O mil trescientos. O sea, un gramo de calcio por día. Ahora, la pregunta es, ¿quién? ¿Todo el mundo? El calcio es un mineral que el cuerpo utiliza como elemento para reducir los estados de acidez que determinados alimentos producen del organismo. No sé si ustedes conocen o oyeron hablar de lo que es el peato, lo que es alcalino y lo que es alto. El calcio es la principal reserva alcalina del organismo. Una persona que cobre proteína animal, carne, por ejemplo, se sabe bien que la proteína animal es uno de los principales elementos que ayudan a la descalcificación de los muertos. Por el estado ácido que genera. Un estado ácido que tiene que ser contrarrestado por el calcio de los muertos. Entonces, esa recomendación de casi un gramo de calcio diario es correcta para esa persona. Pero una persona que es vegana, vegetariana, que come todos los días ensaladas y alimentos vegetales, además del hecho de que el calcio es el, prácticamente, no prácticamente, es un hecho, es imposible tener carencias de calcio, salvo que haya algún resultado congénito en el organismo. Por ejemplo, una persona que vive en las causas vegetales no va a necesitar reponer tanta cantidad de calcio, porque tampoco los pierdo. ¿Por qué pierdo el calcio? No voy a necesitar comerme las reservas. La respuesta es desequilibrada. Y lo mismo pasa así, por ejemplo, con el hierro, pasa con el tema también de la vitamina B12, pasa con el tema de la proteína. Hay un artículo, prácticamente en todo el libro, que está dedicado al tema de las proteínas animales. ¿Cuál es el procesaje real de proteínas animales que uno debía comer como máximo? Y en caso de tener antecedentes familiares de enfermedades graves, directamente sacar la proteína animal, tolerancia cero. Entonces, claro, muchos de los parámetros que hoy se toma como modelo, ¿está de dónde se obtuvieron? ¿De gente que come alimentación sana vegetariana o de gente que consume lácteos, huevos, fiambre? Y cualquier bicho que se lo pesa en sangre se lo come. Entonces, ¿el resultado? ¿Cuál va a ser el resultado? Bien. No, pero lo mismo pasa con la leche, ¿no? En realidad sí, aparte, eso pasa con la leche. Claro, porque la leche... Que un producto, como la leche, tenga calcio, es una cosa, que lo pueda absorber en el cuerpo, es otra. Y esa es la parte que no te cuento. ¿Entonces, no es un producto que necesitamos leche o no? No. No, no. Para nada. ¿De acuerdo? En realidad, se puede vivir perfectamente, en una dieta absolutamente vegana. ¿Sí? En Estados Unidos existe el Comité de Médicos para una Medicina Responsable, el PSMR, es decir, uno está al tanto de lo que es, es un grupo de profesionales entre 5.000 y 6.000 profesionales, médicos y nutricionistas, que tienen una orientación vegana, y que con influencia, por influencia de este grupo que tiene, creo que más de 100.000 seguidores, en Estados Unidos, han logrado modificar la famosa pirámide nutricional. Hoy, en la punta de la pirámide, se ponen los lápios y la carne, con la aclaración, de que no es imprescindible para la salud humana. Esto es real. Yo quisiera saber si los famosos profesionistas que hablan por prevención conocen esta pirámide. Yo les puedo contar, les puedo contar, que jamás se gana, las historias de errores que tienen que soportar de parte de los profesionales nutricionistas convencionales. Una vez, se los juro por mi hijo, por mi chico, para comentarme, que si el nutricionista le dice, si no lo tomas leche, se te van a caer los dedos de la mano. Y errores como esos. Hay una frase que dice, que la leche de vaca es para los vacas, ¿no? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 Sí, uno de los famosos temas polémicos. No, 쳏. En realidad, a ver, ¿porque la carne se encuentra mas fácilmente en vitamina B12 que en los vegetales? Porque cuando en la carne se聚ulan y se Slulo そunan muchas mas bacterias que en los vegetales. ¿Porque explico esto? Porque la vitamina B12 no la fabrica ni los animales ni las plantas, la fabrica es las bacterias. Entonces, cuando uno come digitales, sobre todo, digitales orgánicos, va a encontrar restos o bacterias que fabrican vitaminas. Estas bacterias, cuando vos las comés con la planta, van a estar en tu interior y van a seguir generando vitaminas gruesas, nada más que en otro medio. Pero, también, tenemos que tener en cuenta, el exceso de piel y el temor sobrevalorado, el temor a las bacterias, hace que hoy se utilicen elementos que dejan todo libre de bacterias. Y estamos eliminando las bacterias que van a producir y también a la otra. O sea, el exceso de asexia termina siendo perjudicial para la salud humana. De eso podemos estar hablando, por nada centígras, sobre el tema de la inmunidad, las bacterias, y si son realmente las responsables de las enfermedades que tenemos, hay una dicha de la culpa. Pero el tema de la vitamina B12, también hay que tener en cuenta el correcto funcionamiento del aparato digestivo. Si el aparato digestivo no funciona correctamente, no se vacunan los intestinos todos los días, que van a desarrollar microorganismos, van a ver la gente que pone proteína animal, va a tener proliferación de parásitos, y como dije con las tiroides, los parásitos se van a tomar la vitamina B12, que fabrican las bacterias. La maca y la aloe, sí, tienen vitamina B12. Las almendras también tienen vitamina B12, pero sí también. La B12, también existe la tolerancia de las bacterias. ¿Qué pasa en qué? Porque en los analíticos tienen algo de base que hay que aplicarla. La vitamina B12, en primer lugar, la vitamina B12, no, la aleja en las bacterias de forma natural. El cuerpo tiene varias reservas de vitamina B, la principal es el hígado. Pero también, hoy, en ese turno de avanzada, se habla de que en toda la zona bucal, en distintas áreas de la boca, hay bacterias que también pueden tener vitamina B12. No es solamente el hígado. ¿Sí? Y en la BIDI, que fabrica el hígado, también hay reservas de vitamina B12. Es muy difícil que una persona tenga carencia absoluta de vitamina B12. Las reservas de vitamina B12 duran hasta 5 años. Es íntimo lo que el cuerpo necesita. Un microgramo por día. La millonésima parte de un gramo. Y eso se recicla. ¿Qué es lo que estamos hablando? La millonésima parte de un gramo que es reciclable. Y, sin embargo, el queso que come carne, también tiene dificultad de vitamina B12. Porque el tema no es solamente el aporte de nutrientes, sino la capacidad que tiene el organismo de poder absorber esos nutrientes. Y hay muchas situaciones por las cuales el organismo no puede absorber determinados nutrientes. Y, sin duda, pensando en la prolongación, digamos, de una vida sana, está dada a partir de la educación. Por eso te dije. Porque se supone que vamos a vivir más en la medida en que más sepamos. Si hacemos una lista de los factores que atentan contra la buena salud, dejados hasta la semana que viene. Y empezamos a nombrar, a nombrar, a nombrar, y resulta que uno toma conciencia o se da cuenta de que todo su alrededor, de alguna manera, directa o indirectamente, atenta con el estado de buena salud. Y ni habla, ni habla de la situación social. Con todo un protocolo de cuidado de la salud artificial, pero no tiene nada que hablar con la salud real. A un sistema. A un sistema que se retroalimenta y que le es mucho más favorable a la enfermedad que a la salud. No, económicamente o no. No, 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 no. Como para mí yo que, como es, comenta de a Mastellones y a Raquel. No podemos curar a la paciente perdida. No, no, la bebé. No. No, la bebé. Lo que más se mencionaba que se me salió a los problemas que me hicieron. ¿Y que está bien? Eh... A ella más de, que, de tener son periodistas. Y... Yo quiero. Y aparecía como una de esas palomas, como de normal, Y también me pasa que tengo problemas de retención. Sí, entonces que yo me quedaría aquí. No hago nada. Bueno, ahí está, justamente. No se olviden de algo, algo principal es la transición. ¿Cómo se debe hacer la transición? Unas personas que están acostumbradas a comer todo cocido no pueden salir y comerse dos bandejas. Le digo a la gente, los pacientes vienen por primera vez. Les digo, hay que adaptar la flora. La flora tiene microorganismos que están diseñados, preparados para procesar la fibra. Pero si yo soy un microorganismo y no me mandan fibra, yo estoy así, ¿qué hago acá? Me voy, no tengo nada que hacer. Entonces necesito nuevamente repoblar, equilibrar la flora, prepararla para que estos microorganismos vuelvan a recordar cuál es la función para la cual estaban asesinados. Porque si no, al no haber microorganismos, los alimentos no pueden digerirse, no pueden procesarse. Entonces fermentan y crean gases y las personas se hinchan. Hay un proceso de transición que puede durar entre 10 y 15 días. De acuerdo a cuánto tiempo hace que la gente no consume crudos. Y la pregunta básica, ¿por qué hace comer crudos? Voy a responder con una pregunta para todos. A ver. Una pregunta que suena hacer siempre en las charlas. Si yo le doy a cada uno de ustedes dos semillas para que las planten en la tierra. Una está cocida y la otra no. ¿Cuál va a terminar? La respuesta es obvia. ¿Por qué? Pero desde el punto de vista biológico, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que la planta viva, a través del proceso de fotosíntesis, acumula energía que obtiene del sol y los nutrientes que absorbe del suelo y esa es la verdadera función de la fotosíntesis. No solamente generar oxígeno. Las plantas lo que tienen la función es tomar los minerales del suelo y prepararlos para que el cuerpo los pueda mirar. Y entonces estamos, cuando comemos alimentos crudos, estamos consumiendo directamente energía viva, energía del sol y energía de la tierra. Por eso, y aparte se quema, se anulan las enzimas. La clave para la salud. El cuerpo no funciona sin enzimas, que son proteínas. Y cuando el cuerpo no tiene enzimas, las tiene que fabricar él. Y cuando el cuerpo pasa toda su vida generando enzimas, órgano que se sobre y cruda, se atrofia, se hipertrofia. Entonces aparecen las insuficiencias o las deficiencias. Una pregunta, ¿hay alguna forma de eliminar estos parásitos adquiridos por la mala alimentación? ¿Sí? Claro. Hay protocolos. Varios mecanismos de simplificación. Distrito intestinal, plantas y alimentos específicos. Recuerda reducir determinado tipo de alimentos que alimentan los parásitos, como por ejemplo los dulces. Otra pregunta. Lo de... Comentó también que la crisis intestinal, por ejemplo. Yo me enteré hace poco de lo que existía, y bueno, lo comenté a una persona también que es un adulto, y me miré algo como cara de, ¿qué es eso? O, ¿eso no es necesario? Porque el cuerpo trabaja bien, no sé qué. Las personas que me preguntó también me dijeron que... que... que conocen personas que son naturistas hace años, que sin embargo se lo hicieron y le dió el resultado, y se vio y se dio cuenta que hay consecuencias de un cuerpo sano. O sea que... Claro, que hay formas porque hay... Hay cosas que te mire de algo como sea. Y... O sea que... ¿En qué consiste básicamente? ¿Qué nos hacía en cada uno? ¿Cómo sabemos qué es necesario? O... Bueno. Es un tema bastante complejo. Bueno, varias formas. En primer lugar, lo que digo siempre, cuando uno va a evacuar, lo primero que tiene que evaluar es si el acto, ese acto que va a ser en el baño, si es natural o forzado. Si es una persona que le hace un libro, no es natural. Algo está fallando. ¿Sí? Y es... Bueno, claro, pero... Es normal que en los hospitales estén llenos de gente. Yo en que vivo frente al interior, les puedo asegurar que es un ejército de personas todos los días. Y ahora... Y ahora... Que vienen los primeros fríos, los fríos caen todos como muñecos con problemas respiratorios. Y la sala de espera llena de gente. Y ahí también, en todo proceso patológico, el principal responsable son las proteínas animales y alimentos no aptos para el consumo humano. Todos los productos refinados, los lácteos, el azúcar blanco, las harinas blancas, son todos generadores de mojo proteínas. O sea, proteínas que generan mojo. Congestión. Si no, pregunten a las madres, las madres que son veganas, ¿sí? Lo que cuentan las madres no veganas, los chicos, ¿cuántas veces tienen problemas de congestión? ¿Sí? Este... Bronquiolitis, la famosa bronquiolitis, que nos vamos a violar, es decir, los chicos no pueden respirar. Se soluciona simplemente, eliminando los lácteos. Me quería preguntar, yo desde hace un tiempo, siento como cierta rechazo en la carne. Empieza como a generarme así, este... Mecanismo de supervivencia tuya. ¿Sí? No sé, porque... No lo digo como algo fatal, simplemente que empiezo como a no querer. Hay un dicho de medicina... ¿Quién era la carne? A ver, ¿cuál fue? A ver, ¿qué es el argumento que suelen decir desde la medicina oficial, cuando se enteran que alguien es vegetariano o va a hacerse vegetariano? No, el tema de la proteína, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un dicho de medicina que dice la gente podría vivir con la cuarta parte de las proteínas que consumen. Las otras tres cuartas partes es para darme de comer al medio. Hay una pregunta que yo me hago siempre. ¿Por qué no existen los horneópatas en las obras sociales con las medicinas de paro? Pero vamos a una pregunta más elemental, más elemental. A ver, los animales más fuertes de la creación, el gorila, el elefante, el rinoceronte, el hipopótamo, el caballo, ¿de qué es el animal? ¿Cómo construyen los huesos? ¿Ustedes piensan que le faltan proteína a los enemigos? ¿Cómo es el tema? Porque nosotros, muchos van a decir, bueno, que los hombres, ¡pam! No se equivoquen. Antropológicamente, el hombre pertenece al grupo de los mamíferos, como todos mamíferos. ¿Sí? O sea, no es que sea, en la base, no, no es que, la antropología no le ratifica si tiene dos o, un escómodo, dos o cuatro. ¿Sí? La especie es, la orden de los mamíferos. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Somos la única especie de la creación con toda una, una lista así de problemas? ¿Cómo dicen? Hay otra pregunta que mucha gente da, dice, cuando uno se hace vegetariano, si ya sos una persona grande, no, no podés hacer vegetariano, hay que ser más joven para ser vegetariano. ¿Hay alguna edad para ser vegetariano? Yo la pregunta, por ejemplo, una pregunta que suelo hacer siempre cuando viene a un paciente y se quedan asombrados, es la pregunta, se la voy a tratar a todos ustedes, ¿cuánto tiempo quieren vivir sanos? ¿Cuánto? Esa es una pregunta muy ilusa, muy básica. ¿Cuánto tiempo quieren vivir sanos? No. ¿Hay un tiempo para vivir enfermo? No. Repito, repito, nos han impulsado la idea de que estar enfermo es normal, que si tenés más de 40 años y no tenés una lista así de problemas, no existen, no existen. Eso no es cierto. No, pero mi mamá tiene 82 años, yo escribí, y ella tiene tres paroles. Me dijo, no, que tome carne, que tome leche, que tome leche. ¿Ustedes saben quién fue el doctor Benjamín Spock? El doctor Benjamín Spock fue el pediatra más famoso de Estados Unidos. Escribió un libro que fue el libro más vendido, según dicen, después de la Biblia. Se llamó Tu hijo. Hace dos años el libro llegó traducido al español acá a la Argentina. El doctor Spock murió a los 92 años. Cuando tenía 81 se hizo vegano y en 20 días le desapareció una bronquitis crónica que lo obligaba a tomar permanentemente antibióticos. Eso está en el libro. ¿Cómo? ¿Qué va? Con los 91 años se hizo vegano. Sí, en 20 días desapareció una bronquitis crónica que lo obligaba a tomar la medicina antibiótica con los lácteos. Sí, claro. Entonces, ¿hay un tiempo límite en el cual uno tiene que estar resignado a vivir mal y con problemas y con dolores? Lógicamente si el hueco tiene un límite hay un límite de no retorno. Pero es el límite de no retorno. El secreto es no llegar a su vida. ¿Y cómo se llega? Porque lo hiciste vos educando a la gente. ¿Cuál es el secreto para mantenerse tanto? ¿Qué? ¿El conocimiento siempre? ¿El conocimiento de libertad? ¿El poder? ¿Ustedes saben lo que quiere decir la palabra enfermo? Se habla mucho de enfermedad. ¿Alguien me puede decir lo que significa la palabra enfermo? Encerrado. 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 ¿O libre? ¿O libre? ¿O libre? Que yo tenga 90 años que tenga la oportunidad de liberar que ya que nadie está libre? ¡No es que sí! ¿No? A ver si se me está todo. Un día es una ficcionista y está en contra de un italiano ¿Cómo pueden acceder a esta vitamina B12? La vitamina B12 ¿Pero es disponible la de la vitamina B12? Sí, a ver, hay microgramos, pequeñas cantidades, pero vuelvo a repetir, el tema en medicina natural siempre se habla del estado del terreno, o sea, ¿en qué estado está el cuerpo? Un cuerpo no está en condición de que los alimentos, por más sanos que sean, no van a ser provechos porque no pueden ser absorbidos, ¿entendés? Entonces, hay un ejemplo que pongo siempre, cuando vi a los pacientes por primera vez, como uno quiere pintar su casa y vos compras la mejor pintura, no podés pintar sobre la pintura misma, tenés que rasetear la pared, preparar la pared, ponerle un fijador para que la pintura no se caiga, hacer un trabajo prego, si no vas a decir, esta pintura no sirve. No, la pintura sirve, la pared no está en condición. Lo mismo hay que hacer con el trabajo corporal. Alguien me preguntó que el tema, como vos, de la mal función intestinal, de, no sé, cuál es el edificio de la destrucción de los vecinos, si yo hoy, se me hubiese ocurrido mostrar los cristales de los vecinos, después de hambre, de estar sucio, yo creo que la mitad se levanta y se levanta. Así, sencillamente, se levanta y se va. No lo puede querer que uno esté por la vida dando vueltas con esa cloaca viviente. Entonces, a partir de ahí, si todo el intestino está revestido, popó, endurecido, petrificado en muchos casos, cada molécula, cada partícula que va a andar al corriente sanguíneo, se va a empapar de todo eso. Como siempre, a ver, todas esas explicaciones de orden funcional, estos desequilibrios, ¿de qué se produce? ¿De comer vegetales? A ver, te voy a preguntar, a favor, en vez de tu tía, la mayoría de los pacientes que están internados en sanatorios, clínicas, en salunas de prestigio, ¿son vegetarianos? ¿Qué hagan? Que hagan un balance, a ver, de todos los enfermos, de diabetes, de cardiopatía, a ver, ¿qué porcentaje son vegetarianos? ¿Vegetarianos? Correctos, ¿no? A conciencia. ¿Cuántos? La mayoría de la gente que va de años, que tiene cardiopatía, que tiene cáncer, asma, enfermedades limitantes como la reumatológica, ¿sí? ¿Cómo se habla? ¿Qué principio de nutrición sigue? Lo científicamente demostrado, cada momento es el medicamento. Una pregunta, ¿el pescado, tomar leumatía, que no hay que parar a... El pescado, yo te diría que... Yo no quiero caminar. Cuando viene alguien a la consulta, no todo el mundo quiere ser vegetariano, en el caso de la consulta. Hay gente que quiere mejorar la alimentación y no quiere ser vegetariano. Yo le digo que la peor de las carnes es pescado. Porque en este momento el pescado viene de un mar y está tremendamente contaminado con todo tipo de desechos. Es el mayor reservorio de mercurio. La población de mercurio en el organismo produce enfermedades importantes, cardiopatías, enfermedades renales, hipertensión severa que no cede con nada, enfermedades neurológicas y trastornos y semenitarios que pueden llegar a desarrollar enfermedades auto-inmunes. Además de los parásitos. El paciolosibunquismo es uno de los principales parásitos que hace el trabajo en el salón blanco. Es muy fácil. La forma de limpiar los intestinos, ¿puede ser una monodieta? La limpieza intestinal yo te diría que es prioritaria. Después existen distintas monodietas según... A ver... El alimento va a ser un efecto determinado a la nutrición, en el sentido de algún momento. No todos los alimentos son iguales. Y cada uno va a responder mejor a un alimento que a otro. Pero... Sin entrar en esos... Tecnicismos. A ver... El espíritu de la charla... Era conmemorar... El tiempo de... Un día, por lo menos al año, de la educación sin carne. Y reflexionar sobre todo las consecuencias que para nuestra vida, para nuestra salud, y para el planeta, trae el consumo de carne. Pero no solamente dañamos nuestro... microsistema ecológico interior, sino a nivel macro. ¿Cuántos de ustedes vieron Erling? ¿Qué? 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 El documental. Erling. Erling. Erling, que significa terrícola, es un documental en el cual se muestra la pésima relación de cierto grupo, entre comillas, de seres humanos, con los animales. Es fuertísimo. Es fuertísimo. Ya no lo puede dar. Y a partir de ahí, uno se da cuenta de una realidad que muchas veces no quiere ver, y que los medios también se ocupan de que la especie no lo vea. Entonces, como dijo... No recuerdo el nombre, el presentador, que es el importante de la revolución de la cuchara. Algo tan simple como cambiar, ¿sí? Las costumbres alimentarias, algo que tiene que ver con una visión de conchillo y tenedor, les puedo asegurar que puede hacer un impacto enorme sobre la salud de la gente y del planeta. La decisión está en cada uno de ustedes. Yo les recomiendo... No tengo ningún interés en esto. Gracias. Gracias.